El que fue el 7 de octubre La princesa es una alegría que cumple sus años mi sobrina Palazamay, 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 es como el de Ayarola Palazamay, 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 palazamay Es como el de Ayarola, palazamay, palazamay, palazamay Palazamay, 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 palazam para el Samaí, para el Samaí, que como el Jajanula Y el 7 de octubre, se celebra mi cumpleaños Se añora que era niños, ay, 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 ay Su nombre se llama, ay, con mi cámaras Y siente los finales Samaí, solamente pa' ti te canto En mi Samaí, bendita la locura Si me lo entiendes que tengo la luna diez cura o amor es de una silla y аme mi hija donde me amara de mi semana tiene que estar locura como a mi niña que no hay impura y sigue sin isero ya como a mi semana como a mi semana Que yo le canto a mi sabay Que yo le canto a mi sabay Que yo le canto a mi sabay Tu padrino te desea Que yo le canto a mi sabay Fene felicidades por tu quince primavera Que yo le canto a mi sabay Y daría yo mi vientre Que yo le canto a mi sabay Mi compadre Rambo como la camela Que yo le canto a mi sabay Se baila guapa, se baila de la tela Que yo le canto a mi sabay Esa es mi niña y es una princesa Que yo le canto a mi sabay Y daría yo mi sabay Cero Que yo le canto a mi sabay Que yo le canto a mi sabay Que yo le canto a mi sabay